¡Hola! ¿Qué tal amigos? Vuelvo de nuevo con más dibujos de Dragon Ball Y voy a hacer a Vegeta en esta hoja de rebuso igual A Vegeta Yeah Vamos a hacer el gran Vegeta aquí Y después hacemos a Xenoa Otro personaje que me encargaron por ahí Ahí les voy mis amigos Oh yeah Vamos a ver que ya son Mmm, 4-4 va Vamos a hacerlo de una vez, en corto Sin pensarle de una vez Y primero voy a comenzar con los ojos Con los ojos Primero la ceja alzada de Vegeta Yeah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Así que era el Vegeta que hice. ¿Qué les pareció? ¿Te gustó? ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Súper Vegeta! ¡Súper Vegeta! ¡Contra Goku! ¡Yeah! ¡Enfrentándose! ¡Súper Duper! ¡Perfecto! ¡Me alcanzó la hoja! ¡Mira! ¡Me alcanzó la hoja! ¡Uhú! ¿Me vieron? ¡Súper Duper! ¡De apología! ¡Yes! ¡El gran Vegeta! ¡Enfrentándose al gran Goku! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ha quedado perfecto este dibujo! ¡Me gustó mucho! ¡Me gustó bastante! ¡Ahí está! ¡Ya no le toco más! ¡Así queda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la primera de acá! ¡Me gustó! ¡Yeah! ¡Perfecto! ¡Nos vemos en la siguiente compañeros! ¡Nos vemos en la siguiente compañero! ¡Suscríbete al canal!